Nos encontramos aquí con Fernando Terreros, gerente financiero de esta firma, Quesos del Vecchio. Bienvenido al canal BoxMove. Muchas gracias a ti por estar acá. Cuéntame, ¿qué está pasando en el lanzamiento de esta tienda ubicada al norte de Bogotá? ¿Qué traen ustedes para todo el público? Bueno, en esta ocasión estamos abriendo un punto aquí en la calle 72, en el centro financiero de Bogotá. Es un punto donde estamos dándole una gran preponderancia a los quesos y a los helados. Tenemos un gran mostrario de gelato italiano y nuestro queso tradicional italiano. Desde 1923 nace esta firma, que la trajeron unos italianos al país. ¿Cómo hacen ustedes para que estos productos se mantengan vigentes y tengan un éxito como el que actualmente están? Principalmente basados en la calidad y en la tradición italiana que traen los fundadores de la compañía. La tradición ha pasado de generación en generación con la misma manufactura, con la misma artesanía. Y esto ha hecho que el público bogotano y el público colombiano aprecie un queso de verdadera calidad. ¿Qué producto están promocionando hoy que tú quieras recomendarle a todos los seguidores de nuestro canal? Bueno, principalmente el gelato italiano. En este momento tenemos un gran mostrario de gelato italiano, también hecho artesanalmente, que está para todos ustedes en este momento.